La Fiscalía Junta de Pérez Celedón logró que se ordenara seis meses de prisión preventiva en contra de cuatro hombres y dos hombres, quienes figuran como sospechosos de los delitos de secuestro, extorsivo y robo agravado. La medida cautelar fue impuesta en el juzgado penal de la localidad esta mañana. Se trata de Mora Zúñiga, quien es el líder, Fernández Picado, Jiménez Mora, Zamora Corrales, Vargas Delgado y Zúñiga Gamboa. Las últimas dos personas son mujeres. Todos fueron detenidos la noche del miércoles anterior en vía pública en la zona de Quebradas de Pérez Celedón. Tras su captura, se realizó un allanamiento en la casa donde se hospedaban, donde se logró decomisar evidencia importante para la investigación. Los hechos ocurrieron el 30 de mayo anterior, luego de que las imputadas habrían hecho un perfil falso en una red social para que el ofendido creyera que estaba siendo contactado por una amiga. Posteriormente, se cree que lo citaron a una casa de barrio aeropuerto, donde fue abordado por el resto de los imputados. Se sospecha que a la víctima la agredieron y luego contactaron a su familia para que cancelaran 5 millones de colones a cambio de la liberación de esta. Sin embargo, tras una negociación, llegaron a un acuerdo de pagar la mitad del monto solicitado y procedieron a liberar a la víctima.